¡Hola, vida! ¡Hola, vida! ¿Cómo están? ¿Dónde estamos? En los huevos. Recuerda que el siguiente capítulo era el capítulo 1. ¡Hace el capítulo 2! A ver, capítulo 2. Oye, ¿y estos huevos son gigantes? Sí, sí, están de avestos. ¡Mira acá el foto! ¡Mira acá el foto! ¡Oh! A ver. Oye, esos huevos son enormes. ¿Y qué hacen ahí? No, Dana, no. No, Dana, no. No, no es que estoy haciendo con mi chompita. Ah, ya, con tu chompita. Ya, pero no, 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 toques. No lo toques. Ahí, ahí, puede haber un... puede haber un... un ave que está ahí, en los huevos. A ver, a ver, ¿dónde vamos? Al otro. Ya vamos, rápido. No, no. No, no se toca, sí. Ya, vamos Al otro, al otro, al otro, corre Una ronda, una ronda Una ronda Una ronda Por alrededor, por alrededor Mira, mira Ya, ahora sí, vamos, nos despedimos Nos despedimos En esa luz Vídeos Ya, a ver Vídeos, si quieres ver más vídeos Que nosotras Solo busca las aventuras de Coral y Dana Ya Y luego, ve nuestros vídeos Muy bien Suscríbanse A las aventuras de Coral y Dana ¿No es cierto? Y dale like al vídeo Oye, Dana Qué bonita chompa Pues sí, pues sí Esta chompa me la ha tejido Mi abuelita Y esa chompa tan bonita Y también al final Miren nuestras nuevas zapatillas Uy, qué bonitas zapatillas Hacen luces Acá, 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 acá A ver las luces Para despedirnos Oye, miren esas zapatillas con luces Las redanas son rosadas Y las mías son oscuras Muy bien Ahora sí nos vamos Nos despedimos Chau, Hideo Chau Chau, chau, chau Nos despedimos en el huevo de allá En el huevo de allá Chau Chau Adiós 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 Chau 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 Chau